Bueno mis amigos vamos a continuar desarmando este motor pero también es importante que aprendamos como está trabajando el sistema ya que desarmar por desarmar cualquiera lo va a hacer pero entenderle no todos por eso tenemos este video y a lo mejor estás aquí porque tienes problemas de que la marcha comienza a girar y no sabes por qué el motor no arranca así que pues vamos a hablar de esto miren este es el sistema de arranque mecánico de la motocicleta pero es después de la marcha ya que tenemos sistemas de arranque que es con el pie con el crán de arranque ese lo voy a tomar en otra ocasión aquí es importante identificar los componentes tenemos nuestra marcha y tenemos nuestro clutch de arranque o algunos lo conocen como el bendix dependiendo pero este es ok la pieza que vamos a utilizar en los automóviles la marcha gira y se engrana con la cremallera pero aquí por la posición por algunos pues porque se encuentra retirado esto necesitamos de algo que es esto algunos lo conocen como catarina algunos lo conocen como engranes de libre giro de giro libre y ahorita vamos a andar dando esta explicación miren quiero que veamos un poquito cómo está girando esto para poder entenderle qué es lo que pasa si yo giro esto o sea giro el puro magneto o volante magnético al contrario de las manecillas del reloj que así debe de girar ok así gira nuestro motor que es lo que está pasando pues gira también este giran los dos al mismo tiempo tanto el magneto como esto ahora voy a detener con una con un dedo la parte de atrás y vean que sigue que ya no gira puedo girar mi magneto pero ya no gira mi bendix no gira mi embrague de arranque y ahí lo tenemos ya ubicamos ok si yo giro yo quiero girar solamente este así no puedo detener el magneto gira toda una pieza completa ahora si yo lo quiero dar en sentido inverso o al revés por ejemplo quiero girar solamente el puro magneto no puedo porque se arrastra también el embrague esto es importante por eso ahorita te voy a comentar a qué es lo que quiero llegar ahora si yo quiero girar solamente el de atrás se puede puedo girar el de atrás pero no gira el magneto quiero girar magneto y no quiero que gire el de atrás no se puede viene todo junto ya comprendimos un poquito esto ahora aquí tenemos la marcha y la marcha gira el giro correcto es como giran las manecillas del reloj así ok ahí no tenemos yo creo que ningún problema para llegar hasta acá abajo necesitamos unos engranes necesitamos por ejemplo este este va conectado aquí así puesto y si la marcha gira conforme giran las manecillas del reloj si gira así perdón vamos a ver si gira así y entonces mi engrane va a girar en sentido inverso de la marcha vean vean chequen ustedes ahorita el giro gira en sentido contrario de las manecillas del reloj pero como este vamos a eliminar ahorita la marcha como este todavía tiene otro otro pues otros engranes si gira en sentido contrario de las manecillas del reloj el que está arriba el de abajo va a girar como giran las manecillas del reloj se hace por ahí algún algún este se van cambiando los giros mientras haya más engranes engranes y como este gira conforme giran las manecillas del reloj y este está puesto aquí entonces si este gira como giran las manecillas del reloj lo que va a hacer es hacer girar mi bendix mi mi embrague de arranque para que este deje de funcionar para que este pues necesito que la marcha ya no esté trabajando y si deja de trabajar vean como se queda parado o sea lo voy a agarrar y lo que va a comenzar a girar va a ser ahora va a ser mi mi magneto así el motor ya está trabajando por sus propios medios hay chispas hay este compresión gasolina aire y por eso la marcha se debe de quedar pues detenida sin algún giro que elementos más lo conforman pues tiene una aquí tiene la parte de donde se encuentra el perno pues una rondana tiene una rondana también en la parte de atrás así que tenemos dos aquí tenemos el perno y aquí en esta parte se encuentra un pequeño pues valero un rodamiento de de los larguitos para poder asentar esto perfectamente y que gire libremente sin ningún tipo de de amarre de que se quede amarrado es difícil que este se te desgrane de la nada así que pues hay que tener mucho cuidado del lado de la tapa también lleva un engrane bueno lleva un rodamiento perdón este es el mismo digamos que este y este en estos dos va el mismo perno el que les acabo de enseñar y como necesitamos dos pernos para el un engrane que es el de abajo y el otro el de arriba pues el otro va sentado en esta tapita vean que igual tiene lo voy a quitar y pues esto esto gira libre perdón aquí está esto gira libremente no tiene ningún tipo de rodamiento vemos que no solamente tiene un pequeño conducto internamente este negrito que se ve hasta acá adentro y ese es para la lubricación para que la parte de adentro se quede lubricada imagínense si estuviera girando seco pues entonces se amarraría y eso es la forma de que está trabajando un sistema de arranque después de la marcha pues mientras más entendemos esto mientras más comprendemos cómo está trabajando el motor las fallas las sacamos más rápido bueno pues ahora vamos a checar algunos elementos en un siguiente vídeo elementos igual que hemos desarmado y comprender cómo están trabajando cómo los vamos a medir nos vemos en otra ocasión deja tu poderoso like ya que eso a mí me ayuda espero que te estén gustando gracias